María Catalina Cásper, la pequeña semilla de amor Un día, Catalina se alegró y miró a los cielos con ojos maravillados y su rostro se iluminó. Vio una gran multitud de religiosas que pasaban delante de ella, vestidas como más tarde lo estarían las siervas pobres de Jesucristo. Ella no entendía claramente el significado de esta visión, por eso fue al vicario de Montambur para confesarse. El vicario Heyman miró a la joven pobremente vestida y le dijo con tono poco amistoso, Usted ha estado seguramente vagando por todas partes y ahora viene para poner su vida en orden. Gracias a la confesión, el padre Heyman cambió su opinión de Catalina. Nació la confianza entre los dos. Le dio a la joven el permiso de recibir la comunión con frecuencia, lo que no era común en esos tiempos. Con esto, Catalina empezó a caminar con frecuencia los casi 40 kilómetros a Limbor para visitar al obispo y hablarle sobre sus proyectos. Ella pasaba la noche en Limbor y por orden del obispo le llenaban su canasta de alimentos antes de que éste la mandara de vuelta a su casa. Como no daba término a sus visitas, el obispo reconoció que en el caso de Catalina se trataba de una verdadera vocación. Yo quiero ayudarte. Catalina va nuevamente a confesarse. Debe tener muchos cargos de conciencia. Estás muy equivocado. Catalina es una verdadera criatura de Dios. Los habitantes de Denmark veían en Catalina una vida pura, llena de buenas obras. Todos los domingos y días festivos, ella iba con su canasta bajo el brazo a visitar a los ancianos y enfermos para ayudarles y consolarlos. Su vida era un llamado de Dios, tocando ella el corazón del prójimo. Pronto empezaron a responder a su llamado. Catalina y su madre alquilaron la casa de la familia Muller. Su hija Ana María fue la primera que decidió trabajar junto con Catalina. Juntas podemos ayudar más a los pobres y a los enfermos. Pronto la siguieron Katherine Schauberger, María Magdalena Ritz, Katherine Nebgen, Katherine Manns, Katherine Marshall. Poco a poco, el grupo de estas jóvenes con sus actividades benefactoras fue tomando la forma de una asociación religiosa. La meta de nuestra asociación es difundir el amor cristiano por medio del buen ejemplo, la enseñanza y la oración. Catalina Casper buscaba darle un espíritu generoso y dedicado al pequeño grupo que reunía para orar y leer libros religiosos. No den demasiada importancia a quienes estén a favor o en contra de ustedes, sino estén conscientes de que Dios está siempre con ustedes. Su asociación se fortalecía cada día más y tomaba poco a poco la forma de una vida de convento. Pero, ¿cómo realizarla? Catalina, una vez escuchó una voz, construye una casita. Pero, por cierto, le faltaba el dinero para esto. Su madre sacudió la cabeza y sollozó. ¿Qué? ¿Quieres construir? ¿Sin dinero? ¿Cómo lo vas a conseguir? No temas, mamá. Yo solo quiero cumplir con la voluntad de Dios. Catalina tenía fe. Confiaba ciegamente en que Dios la ayudaría si ella obedecía su voz. Más aún, la casita no sería construida para su propio placer. Que se haga la voluntad de Dios en el principio como en el fin. Oh Dios, solo tú has de ser mi guía. El 15 de agosto de 1848, los trabajos de la casa estaban tan avanzadas que se pudo instalar en ella. Sencillas paredes pintadas con cal, una mesa, una silla, una cama, un pequeño fogón, era todo su mobiliario. Ya todo se parece a Belén, como las casas pobres de Nazaret. ¡Claro! Nosotras hemos nacido de Nazaret. Todas nuestras casas deben de ser como la casa de Nazaret. Así con su propia casita, ella tuvo un lugar para la reunión y la oración, un centro para su trabajo de caridad. Cuando se trasladó, recogió de inmediato a una niña paralítica y más tarde a una viuda con su hijo. Catalina trabajó nuevamente a jornal para poder vivir y pagar las deudas de la construcción. Antes del verano del año 1849, el obispo Peter Joseph Bloom de Limburg, de paseo por los alrededores, visitó la casita de Catalina. La bendijo y dio las gracias por su vida y obra. Este acontecimiento dio un nuevo impulso a la asociación. Si esta obra pequeña es la voluntad de Dios, podrá convertirse con el tiempo en un convento. El 5 de noviembre de 1849, Catherine Schoenberger se trasladó también a la nueva casa y poco después lo hicieron Ana María Müller, Elizabeth Mauser, Elizabeth Haas. Con esto se dio por iniciada la vida religiosa en el convento de la pequeña casita de Denmark. Todos nuestros trabajos, palabras y pensamientos serán como una oración. El 1 de febrero de 1850, el obispo aprobó una regla de vida para la nueva fundación. Antes que todos los estatutos estuvieran en regla, se debía elegir el nombre que habría de llevar la asociación. Estimado obispo Blu, yo le pido que usted le dé el nombre de siervas pobres de Jesucristo a nuestra congregación. Después de recibir los estatutos de manos del obispo, la preocupación de Catalina fue ponerlos en práctica. En el curso de ese año, ocho niños huérfanos fueron recogidos. La casita tuvo que ser ampliada para poder alojar a la gran cantidad de niños huérfanos y nuevos miembros. Catalina y sus compañeras tomaron parte activa en la ampliación de la casa, principalmente haciendo ladrillos. Solo una cosa faltaba en la comunidad, dedicarse a Dios por medio de los votos religiosos. Ese deseo fue cumplido el 15 de agosto de 1851 en la parroquia de Virges, en presencia del obispo Blum. Ellas se consagraron a Dios a través de los votos de obediencia, castidad y pobreza. Un año más tarde, Catalina tomó el nombre religioso de María.